Hace ya varias semanas, padres de familia de un preescolar en Chapala denunciaron abuso sexual contra sus hijos. ¿En qué va este proceso? El doctor Francisco Jiménez Reynoso está con nosotros, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Gracias, Terini. Buen día. Lamentable. Yo escucho la historia desde hace muchas semanas, no sé si un mes, más de un mes, y es increíble que las autoridades, si no es por los medios de comunicación, por la cobertura que han hecho los medios de comunicación, se pasa por desapercibido el tema. Sí, así es, Trini. Muy lamentablemente, yo estaba de vacaciones precisamente cuando recibo una llamada de una gran amiga periodista con la que he estado siguiéndola y acompañándola en algunos casos en temas relevantes como este, María Antonieta Flores Astorga, Premio Nacional de Periodismo, precisamente en virtud de publicaciones valientes, fuertes, que ha dado a conocer a la luz pública como Carriolas Vacías, precisamente lo que se hacía con los niños en el sexenio pasado. Y bueno, me llamó y me informó de lo que estaba sucediendo precisamente en Chapala, y sí, es indignante, ¿verdad? Y lo más triste y lamentable es que se pudo haber evitado muchos sufrimientos para los niños, para los padres, para los amigos, para los familiares, en virtud de que las denuncias fueron presentadas desde el mes de abril, Trini. Y como en muchos de los casos, las mismas autoridades, la gente del Ministerio Público anterior, era la primera encargada de obstaculizar y de intimidar, amenazar a los padres que estaban con muchos trabajos queriendo hacer una denuncia. ¿Nos repites el cargo y el nombre? ¿Quién es? Fue la Ministerio Público, el nombre no la recuerdo, ya la corrieron, ya la removieron. No estoy seguro si ya la corrieron o si la pusieron en otro lugar para que haga lo mismo, pues es un grave error, ¿verdad? Porque ese tipo de ministerios públicos, productos, incompetentes, rápidamente tienen que ser cesados, separados del cargo e inhabilitados para volver a estar trabajando como servidores públicos, ¿verdad? Porque ellos dejan mucho que decir, definitivamente. Yo, durante el reportaje, escuchas los testimonios del presidente municipal de Chapala, Javier de Goyado, y es lamentable la forma en como ridiculizaba, en como disminuía la importancia del tema. O sea, hasta llegaba a emitir ciertas risas de, no, bueno, eso no me compete, ¿no? Es tratando de desvincularse de la responsabilidad que tenía. Entonces, si desde la cabeza de un municipio no entiende la dificultad, ¿cómo solucionar algo? Claro, definitivamente que esta persona no debe permanecer en el cargo por la falta de sensibilidad que se evidencia en el tratamiento de este caso tan delicado y tan sensible, tan importante, porque hablamos precisamente de la supremacía del interés del menor, ¿verdad? Y que debe de cuidarse el desarrollo de su personalidad. Entonces, este tipo de daños son irreversibles, Trini, para los seres humanos. Lo que se les hace a los menores son cosas irreversibles y que tienen que ser sancionadas de manera ejemplar. No se ha comprobado, y perdón que le interrumpa, si las fotografías que se le llegaron a tomar a estos menores ya están en redes sociales, dentro de una red de prostitución infantil. Eso es precisamente el tema de la tardanza institucional, de la burocracia, del dolo o de la corrupción, o todo en su conjunto con la cual actúan diferentes autoridades. Vamos a señalar cuáles, Educación Jalisco, Fiscalía General, autoridades municipales de Chapala. Entonces, ese tiempo que se da de abril a la fecha, da un gran colchón para esta posible red criminal de pornografía infantil, muy probablemente, para desvanecer, desaparecer o ocultar ese tipo de información. Precisamente, porque no se actúa de una forma acelerada, como debería haber sucedido, de una forma certera, sino todo lo contrario. Incluso, la ayuda del Ministerio Público anterior y de las autoridades en su momento, que se le brindó, entre comillas, a los padres de familia, fue subirlos a la camioneta y el clásico paseo, ¿verdad? El clásico paseo, en el que supuestamente les iban a dar asesoría psicológica y que consistió en amenazarlos, en decirles que ya le bajaran, que no sabían con quién se estaban metiendo, que mejor ya no denunciaran, que ya no le movieran. Esa fue la ayuda que les dieron. El asunto es que la autoridad, con tal de que no se hable mal de una función pública, es capaz de solapar una red de prostitución infantil. Sí, así se evidencia. Y son coactores del hecho. Sí, definitivamente. No lo podemos decir de otra manera. Mejor que lo señalas, Trini. ¿Hay algún proceso, además, que se está siguiendo ahorita? ¿Se sigue investigando? ¿O solamente con el hecho de que la profesora Ana N. esté en prisión es suficiente? No, 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 claro que no, claro que no. La profesora Ana N. está en este momento detenida con la prisión preventiva y acusada del abuso sexual infantil agravado, que está contemplada en el artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco y maneja muy diversos supuestos. La de las sanciones más graves que podemos ver en la fracción tercera de 12 a 20 años de prisión cuando la víctima sea menor de 15 años de edad. Y aquí, vale la pena destacar, no deben de entrar beneficios para que puedan rebajarse las sanciones por lo que se ha hecho en contra de los niños, de los menores. Entonces, ella es solamente la punta del iceberg porque hay todo, la directora está señalada. Yo he visto también los testimonios de algunos de los padres de familia y ellos señalan que la directora estaba involucrada y que en ocasiones también participaba junto con la maestra. Para empezar, mencionan a dos personas. Hay un aparentemente norteamericano que lo han visto deambular en Chapala y que está señalado y que se está investigando, eso dicen las autoridades. Claro que la maestra es solamente un eslabón de una posible cadena de participantes en este delito que se comete de abuso sexual infantil. Y que yo espero, por el bien de todos, por el bien de las mismas autoridades, ruedan cabezas. Desgraciadamente tenemos que decirlo y lo señalan los mismos padres de familia. No hubiese pasado nada si no es porque llega María Antonieta Flores Astorga, irá a conocer el problema. Y de esta manera es como se da una gran presión social y mediática cuando empieza a rodar pues algunas muy pocas cabezas, ¿verdad? O a removerse. Déjame preguntarte, en el caso de la profesora Ana, así como dices tú que esperas que no haya beneficios para ella, ¿no fue solamente un niño o una niña? Son 11 al menos, se menciona. Si la pena podría llegar hasta los 20 años, ¿no se le puede acumular por niño dañado o violentado? Sí, por supuesto. Por supuesto que ahí hay un concurso de delitos incluso en los que se puede también castigar a esta persona. Pero lo más importante es buscar, encontrar y castigar a los autores intelectuales. Esos son todavía más peligrosos porque andan libres hasta el momento. Oye, la responsabilidad de los padres de familia y padres de familia que también les sucedió, parece, y que no han querido decir absolutamente nada. No se acaba ahí la responsabilidad en el tema de la denuncia. Con todo lo que conlleva la tristeza, la pena, Estelvera, tu hijo que pasó por una situación como esta, ¿qué se le recomienda legalmente, estoy hablando de la parte legal, a estos padres de familia? Bueno, recordemos que el artículo 20, Trini, nos establece con toda claridad los derechos que tienen las víctimas o los ofendidos. Y entre ellos una cuestión muy importante que debe de entender el Estado para brindarles, para empezar, la atención, la asesoría psicológica. Es fundamental. Y no solamente para los niños, porque en este tipo de problemas también hay una afectación psicológica para los padres y para los hermanos, quizás. También en este tipo de asuntos... La comunidad estudiantil, si nos vamos estrictos. Claro, claro, claro. Es una onda que se puede ir expandiendo o se expande definitivamente en este tipo de asuntos. También el Estado tiene la obligación, según los mismos derechos que se establecen en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de brindar protección y seguridad si se requiere a los denunciantes, a las víctimas, a los ofendidos. Y en este orden de ideas, pues sí, han sido amenazados de muerte. A los mismos niños, fíjate lo perverso de estas personas, les amenazaban que si contaban lo que los ponían a hacer a los niños, iban a matar a sus papás. A los papás también los amenazaron. A la misma periodista citada, María Antonieta Flores Astorga, también ya la amenazaron. Yo tuve un desayuno con ella este sábado, efectivamente, y ya ha recibido amenazas. La han tratado de desprestigiar, diciendo que un premio Nobel, ni siquiera saben de qué se trata estas personas, ¿verdad? Ignorantes, los que están atacando a la periodista para desprestigiarla. Y bueno, están molestos, están enojados, porque se les están tocando intereses posiblemente muy fuertes, ¿verdad? En cuanto a lo económico y en cuanto a lo político también. Esto sentará precedentes. ¿De qué manera en el tema de la nueva, nuevo sistema de justicia penal? Bueno, en primer lugar, que debe de garantizarse los derechos a los ofendidos, a las personas que fueron víctimas, en este caso niños y padres. El asunto es que si no se hace justicia a cabalidad, corremos el riesgo de... De que se multiplique esto en otros planteles, en otros espacios, en otros lugares. Impresionante. Escuché a una diputada por la mañana que en México es un país y lo confirma también una persona que ya se está integrando. Yo propuse, le preguntaba a María Antonieta, ¿qué podemos hacer? Yo te propongo que si quieres hacer algo, pues se cree una fundación para ayudar a los menores. Ya se está haciendo. Va, y con eso de la fundación, el compromiso de que la podamos conocer más adelante. Claro que sí, claro que sí. Francisco Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hasta luego. Es tiempo del corte informativo. Nos vamos, pero regresamos ahí más en Revista Jalisco.